Ay, 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 ay Dicomba vira así na Malagabo bombón Dicomba cae de en locura Esta quibra mi corazón Chistiu agua así na Todo lo que bota que Sempre madunabo Pero madre tu en etapa Cubo no quesa nada Nada, nada Tabata manemita por vapor nada Maneiro un piscador Cu no por haya nada Baguedarema de la manan bruto Sin por garungutu Maneiro un piscador Cu no haya nada Aoma que era de embaxi Dispa ta feliz Maneiro un piscador Cu no haya nada Mabapete como cansa Tu madre cansa pa desconfianza Viva de en otro mundo Sin saquico botín De día con el higas Soya no cuesta nada Nada Con que era lenta No hay nada 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 Mabapete como cansa Cansa Tu madre cansa pa desconfianza Viva de en otro mundo Sin saquico botín No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Aoma que era de embaxi Dispa ta feliz Maneiro un piscador Cu no haya nada Maneiro un piscador No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Que os ama la señal Vamo a la de final Vamo a cambiar Con lo que tende, seguí tras diende Así que hoy cayente, brúe a turbomente Tabo me está aquí, es lo que vos mereces Vamo a estar cuidés, vamo a estar perdés